¿Qué es un trabajo que responde a una decisión de la presidenta Bachelet cuando ella da la instrucción de que bienes nacionales entregue terreno de forma gratuita al serbio para la construcción de vivienda social? Eso en nuestra región antes no ocurría y eso impedía que el serbio al no contar con los recursos no podía comprar los terrenos y por lo tanto no podía construir viviendas. Creo que eso ha cambiado, eso fue una decisión de la presidenta Bachelet en el año 2014 y eso nos ha permitido poder ir recuperando paso a paso este déficit que nuestra región tiene en materia de viviendas sociales y nos ha permitido darles alegría a muchas familias. Son las últimas 44 familias que nos quedaban en el campamento Laguna Verde de Acá de Iquique, que pertenecen al programa de campamento que nosotros llevamos como ministerio. Ellos van a formar parte de la segunda etapa de construcción de viviendas en Alto Playa Blanca, de un total de 220 viviendas y ellos son 44 así que son los primeros subsidios de esos 220 que estamos entregando y bueno la idea es partir el próximo año con esta segunda etapa en construcción. La primera de 280 ya está bastante avanzada. Fue difícil porque como decía la Intendente Andenante, había problemas de terreno, no había terrenos, entonces fue difícil el tema de la postulación. Después cuando había terreno no había postulaciones hasta que pudimos lograr encontrar la postulación. Tratar de que esto avance lo más pronto posible junto a las autoridades y nosotros en conjunto con el CERBI igual para que podamos tener nuestra casa. ¡Gracias! ¡Gracias!